Piquete Cavado, Sagrado Corazón de Jesús, fiestas patronales ahí en el pueblo de Piquete Cavado. Y estamos siempre abocados en ese sentido a lo que tiene que ver con lo religioso y también con lo cultural. Ya comienza mañana a las horas 16 con la procesión de Sagrado Corazón por las calles del pueblo de Piquete Cavado. Luego de eso, la Santa Misa. Y bueno, después de la Santa Misa, el desfile de las instituciones locales, bomberos, todo lo que tiene que ver con el Piquete Cavado y también un desfile de agrupaciones gauchas. El equipo de gabinete de la municipalidad, en este caso con el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Asensio, está trabajando ahora en Piquete y ha ido llevando también lo que tiene que ver con la logística, como voy a decir, sillas y otras cosas más para que ya quede para mañana. Comenzamos nosotros desde la Dirección de Cultura con lo que tiene que ver con lo cultural, musical y de danzas también, que vamos a hacer una peña en honor al Sagrado Corazón. Que yo creo que tenemos una cartelera bastante interesante como para llevar y por supuesto también con la presencia de artistas de Piquete y de algunos artistas de las lajitas. La banda de música siempre es protagonista en todas estas festividades, así que es un orgullo para nosotros los gonzaleños contar con la banda de música. Entonces, sí, ellos también están invitados mañana para el acto religioso, en el desfile y todo eso. ¿Habrá desfile de gauchos también? Eso me dijeron, que sí, habían invitado algunos fortines de gauchos. Eso, en esta parte y en ese caso, eso lo organizan las personas de ahí del lugar. Nosotros nos abocamos a lo que tiene que ver con lo cultural. ¿Se espera contar, por ejemplo, con algunas autoridades que van a estar presentes allí? Sí, tengo entendido que sí, todas las autoridades están invitadas, así que seguramente están todos ahí. ¿Está bueno esto que se le dé la participación o la posibilidad de que ballets de otras localidades, como por ejemplo Río del Valle, también sean parte de esta gran fiesta? Bueno, esa es la cuestión, pero así tiene que ser siempre. O sea, contar con todas aquellas personas que tengan ganas de hacer cosas con el arte, en este caso en el baile, invitarlos siempre para que participen y ellos mostrarnos a nosotros qué es lo que hacen. Así que eso es buenísimo. Ahora si no, repasemos cuáles son los artistas y los ballets que van a estar presentes. Bueno, mira, el que como te decía hace rato, Ballet Alma Gaucha de Río del Valle, Ballet Reflejos de Mi Tierra, de Las Lajitas, está el muchacho Sebastián Velarde, que es de Piquete Cavado, también otro ballet de Las Lajitas, y bueno, nosotros llevamos Cecilia Agüero, Sandra Vizgarra, Nicolás González Viva, Sergio Párraga, Marcela Gamarra, que canta cumbia, Esther Álvarez, Felipito Luna, Chiquilín Bazán, Retoño, y bueno, va a cerrar la banda de cumbia Refugiados, que son los que vamos llevando nosotros. Yo creo que es una linda cartelera, que es como para disfrutarla y pasar un buen sábado a la noche. Y con género totalmente variado, no solamente centrado en el folclore, sino también hay cumbia y demás. Como tiene que ser, como para todos los gustos, para todos los gustos, entonces eso siempre estamos haciendo hincapié en ese sentido, porque tenemos gustos diferentes a veces con la presencia del público, y entonces eso nos lleva a hacer eso. Bien, pero ¿fea qué hora va a comenzar esta fiesta y se estima un horario ya de cierre o todavía no? Bueno, tengo entendido que siete y media más o menos termina el desfile de todo lo que tiene que el desplazamiento. Inmediatamente termina eso, comenzamos nosotros con la parte cultural. Y bueno, mañana va a ser frío, entonces vamos a ser ágiles en ese sentido, como a mí me gusta, como siempre lo hacemos, y tratar de presentar un buen espectáculo que sea ameno, que sea ágil, que no sea tan tedioso, y entonces cuanto menos, seguramente, no sé, cuanto más temprano, suponte doce, doce y media de la noche, ya tendríamos terminando.